El Real Avilés La Peña Galena Soben, con esta pancarta, criticaba la actitud del Ayuntamiento Tras el anuncio del Real Avilés de desplazarse a Soto del Barco A entrenarse ante la falta de campos en la ciudad Pues a los 20 minutos, tras esta contra lanzada por Miguel López Edrón Cede Alex Cruz, levanta la cabeza, cede atrás Y Borja Prieto, con este sutil disparo con la zurda Pega en el poste y conseguía el 1-0 Y se ponía muy de cara el partido para los blanquiazules Además rompía el maleficio de la portería de Rotonda Donde en los 6 partidos anteriores en el suelo de Puerta no se había visto ningún gol Vean nuevamente la repetición que viene Alex Cruz Cede para Borja Prieto, que del primer toque Hace imposible la estirada de Ismael En el minuto 33, Juan Díaz lanza este pase en largo Gerardo gana la espalda a la defensa Vallecana Muy activo durante todo el partido Y el de Llanes consigue el 2-0 Y el gol 1.500 en Liga del Real Avilés Entra el de Cue en la historia del Real Avilés Tras la fusión en 1983 Vean nuevamente la repetición Espectacular pase largo de Juan Díaz Desajuste defensivo del filial Vallecano Y Gerardo con su gran velocidad Se adentra dentro del área Y bate por el palo corto a Ismael Con este 2-0 se llegaba al descanso Pero el Avilés no quería confianza Así en el 58, tras este saque en largo de Rebollo Fallo en la defensa Geni se hace el hueco Ismael salva, pero ahí está Juan Díaz Que consigue su séptimo gol en Liga Pichichi del equipo Y cerca de los pichichis de la categoría Vean nuevamente la repetición Error del central del Real Avilés Que no mide bien el bote Y Geni como brega Y se encuentra con Ismael Ya que no tenía hueco para cruzarla Pero ahí estaba Juan Díaz El de Pervera, el capitán Que hacía el 3-0 Y dejaba visto por sentencia el partido El Rayo B tuvo la ocasión más clara En botas de Rida Como le hace el caño a Salva Y pega en el poste de Rebollo Era el minuto 63 y el minuto 82 Jorge Rodríguez combina con Ito Ito para Abrán Abrán se la devuelve a Ito Y vean que el canterano Que bien se va entre dos Y penalti clarísimo de Ismael Roja Por parte del colegiado del encuentro Gorkas Hages Clarísima Era el último jugador En ocasión manifiesta de gol Que bien el canterano Ito Que en esta jugada se lesionaría Y se iba a retirar Y se iba a quedar con 10 también El Real Avilés Ya que había hecho los tres cambios Se iba a poner de portero Chevi Ya que había hecho los tres cambios Es el Rayo Vecano Y Abrán toma la responsabilidad Chevi para el penalti Pero el 14 blanque azul en el rechace Consigue su segundo gol en liga Ahí está Abrán un poco contrariado Porque el guardameta Que es delantero centro Le había detenido en una primera distancia Pero luego remacha el 4-0 Gran resultado Gran partido El Real Avilés ya es segundo Con 28 puntos A uno del líder El Tenerife Que también le han dosado 4-0 esta mañana Al Marino del Banco Y ya saca 7 puntos Al quinto clasificado Que es el Fuenlabrada Y 16 Hasta los resultados de esta tarde Al descenso Con lo que El playoff de ascenso Ya puede ser una realidad Próxima parada El próximo domingo A las 4 y media de la tarde En tiros gallegas Ante el Coruso A las 4 y media de la tarde Yo tengo especial A unieron A las 5 y media de la tarde ario Gracias.